El país atestiguó en las últimas semanas como el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 62 legislatura, concluyó con una alta productividad calificada de exitosa por los propios senadores y diputados. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República fue notoria una conducta democrática y de consensos, no exenta de sorpresas, pero al fin, con alcance de acuerdos importantes y trascendentes. En este primer periodo ordinario de sesiones se analizaron y aprobaron 20 iniciativas relevantes en la Cámara Baja, algunas de las cuales habían esperado mucho tiempo para concretarse y otras eran impensadas hasta hace poco tiempo. Entre esas iniciativas destacaron la reforma laboral y educativa, que por su complejidad e incidencia profunda en el desarrollo del país, requirieron de un intenso trabajo de diálogo y negociación para construir los consensos que las hicieran posibles. A esas reformas se sumaron otras encaminadas a impulsar el desarrollo y el crecimiento, como la elevación a rango constitucional de la competitividad o la reforma de la ley que establece tarifas justas de telefonía, entre otras. La ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación para el año próximo se orientaron en la ruta de la transformación del país, acompañada de las reformas a la ley de contabilidad gubernamental. Para el fortalecimiento del Estado de Derecho se aprobaron reformas como las de justicia para adolescentes y en contra de la tortura, por mencionar solo dos ejemplos. En materia de consolidación institucional pueden enumerarse las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal o las que reglamentan la iniciativa preferente, clave para fortalecer la colaboración entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es necesario reconocer que esa productividad legislativa, que fue posible porque prevaleció el compromiso de las distintas fuerzas políticas para resolver los grandes problemas nacionales, como lo demuestra la firma del Pacto por México, que los mexicanos esperan se respete y prolongue todo lo necesario para beneficio del país. Ahora, cabe esperar que esta dinámica de reformas necesarias para mover a México continuará en el 2013 para responder a la exigencia ciudadana.